Isabel, hola, justo vení a verte. ¿Ah, sí? Sí. ¿Para qué? ¿Cuándo tenés un momentito para hablar? ¿Hablar? ¿Hablar de qué? Bueno, sobre lo que pasó. No, yo tengo muy clara todo lo que pasó. ¿Qué es lo que tenés tan claro? Y que tu hija trató de volver loco a mi hijo para deshacerse de él. ¿Qué? ¿Qué? No te hagan la sorprendida. Yo no sé el grado de participación que vos tuviste. No lo sé, pero tampoco me avisaste. Isabel, perdóname, cuando te fuiste de viaje sabías que tu hijo estaba enfermo. Claro, y lo confié, confié en ustedes. Mirá lo que encontré. A ver, ¿qué pensaste? ¿Que yo lo iba a dejar tirado por ahí? ¿Que no nos íbamos a ocupar? Mirá, perdóname, querida, pero vos sabés que tu hijo necesitaba ayuda médica desde mucho antes del casamiento. Sí, y vos también aceptaste el casamiento, ¿no es cierto? Por supuesto, todos pensamos que iba a funcionar. Sí, y no funcionó por Ramiro, no. No, no funcionó por tu hija. Porque tu hija trató de arruinarle la vida, nada más. Pero escúchame, mirá, yo sé bien cómo fueron las cosas. Muy bien, mirá, no tengo ganas de seguir hablando, así que déjame tranquila. Pero sos una basura, Isabel. Mirá, soy tu enemiga y la enemiga de tu hija, así que te vas de acá y no creas que se van a llevar de arriba todo el daño que le están haciendo rápido. Así que andá. Mami, si te ocupás de la ropa, todo lo demás está bajo control. Bueno, andá tranquila, tesoro. Bueno, mamita. Hola. Hola, Johnny, ¿cómo estás, amor mío? Hola, hola. Andá a llevar eso a tu cuarto. No, total, es un poquitito. Ya vine un ratito a dejar esto y ahora me voy. ¿A dónde te vas? A lo de papá. Vení, vení que te ayudo con la ropa, vení. Muy bien. Dale, dale un beso a la abuela, vamos. Bueno, voy a esperar a Johnny, así que... Casado que estoy dormido. Ricardo, ¿qué estás haciendo? Ricardo, te estoy haciendo una pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Escuchaste? Voy a esperar a Johnny. Si tenés algo que hacer, hacerlo, no me molesta. Hacélo así. ¿Pero por qué me esperás afuera a Johnny? Yo jodido, quiero ver un cachito de fútbol. Dejame tranquilo, hacerme el favor, no me eché las pelotas. No me eché las pelotas, vos a mí con el fútbol, fútbol las pelotas, gol en las pelotas, jugador en las pelotas. ¿Por qué no te vas? No tengo ganas, la verdad no tengo ganas. No me digas, yo no tengo ganas que mires mi televisión y es que estás sentado en mi sillón. ¿No entendés lo que te digo? Me importa un carajo lo que vos decís. ¿Opa? Sí, vamos, vamos. Mi mamá quiere que estemos bien lejos, así no la molestamos, vamos. Tomá, nene. ¿Te llevas esto o no? Ya. ¿Y no me saludás? Ya. Hoy estará por medio... Nena, tenés que tener un poco de cuidado, el chico escucha todo. ¿Pero cómo no va a escuchar? ¿Cómo querés que hable? Con este enerrúmeno no se puede hablar de otra manera. Bueno, mi hija, así no se puede seguir, tenés que buscar ayuda. Tenés que buscar un abogado. ¿Vos pensás en un abogado? Todavía no. Y bueno, con Ricardo sola no vas a poder. Necesitás una ayuda idónea. Tenés razón. Y no voy a tardar en buscarla. No se hubiera molestado, Finestra. Es lo menos que podía ser. Usted se molestó en buscarme compañera y yo... ...faracasé, Malena. No merezco su confianza. Siéntese, Finestra. Como no, gracias, señora. ¿Por qué dice que le fue mal? No me dio ni la hora. Me despachó como finado de pame. Rapidito y sin pompa. Pero, Finestra, ¿usted cómo la encargó? A ver. Pero como un caballero. Primero le di mi tarjetita. ¿Qué? ¿La de la funeraria? Y es la única que tengo. Ay, Finestra. ¿Y después qué pasó? Y después le jugué unos pesos al 48. Ay, Finestra, pero no tenía otro número. Sí, el 47. Pero ya le había jugado y no quería que ella pensara que soy un hombre rutinario. Ay, Finestra, Finestra. Vamos a tener que cambiar algunas cosas. Usted tiene que pensar que ella es una mujer viuda, ¿entiende? Ya lo sé. No tiene nadie mejor que yo para entender ese dolor. Vivo de esto. Usted tiene que hablar de otras cosas. Usted tiene que... No puede hablarle de cosas fúnebres. Tiene que hablarle de cosas vivas, ¿entiende? Vamos a hacer un ensayito. Por ejemplo, usted llega a la agencia. Yo soy la señorita, a ver, y usted me encara. A ver. Buenos días. Buenos días. No quedan ángeles en el cielo pajar. Finestra, nada del cielo, ni de muertos, ni de ataúdes, ni de coronas, ni de nada. Cosas alegres. Probemos de nuevo. A ver, a ver. Buenos días. Buenos días. Quisiera jugar un numerito. ¿Cómo no? ¿Qué numerito? Ojo con lo que dice. Eh, el treinta y dos. ¿Qué le parece? Muy bien. Entonces, ahora, mientras yo le hago la boletita, usted me va diciendo cosas al oído, me calienta el oído. Cosas lindas. A ver. Ah, yo cuando estoy solo, recito. Me sé algunos poemas de García Lorca, por ejemplo. Ah, eso está muy bien. Es muy romántico. A ver, por ejemplo, ¿cuál? Eh, la sangre derramada, la acogida y la muerte. Paisaje con dos tumbas y un perro asirio. Casida de la mujer tendida. No, Finestra, no. Una cosa más alegre no tiene. A ver, a ver, déjeme. Verte desnude recordar la tierra, la tierra lisa, limpia de caballos, la tierra sin un junco, con fin de plata, cerrada al porvenir, muy dolorida. Muy bien, Finestra, sigue así, muy bien. Verte desnude es comprender. ¡Traición! ¡Traición en mi propia casa, traición, Dios! Me parece que te hicieron guampuche, señor. De acá a ti. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? Nada, nada, tuve un entredicho con Isabel, che. Esa mujer está muy mala, eh. Bueno, no es para menos. ¿Qué quiere? ¿Llega, encuentra al hijo como está? No, no, lo más terrible es que piensa que el hijo está así por culpa de Jimena. Creen que Jimena es que yo enloquecerlo. Pero será de Dios, pero están todos locos en esa familia, ¿qué pasa? Sí, bueno, y por eso me da mucho miedo por nuestra hija. Y a mí también me da miedo. Estuve hablando con Diego, me dice que está en un estado ramiro que capaz cualquier cosa. Bueno, ¿qué podemos hacer para ayudar a Jimena? Bueno, eh, yo creo que tenemos que estar más unidos que nunca nosotros. Sí, eso le da seguridad a ella, ¿no? Porque, bueno, lo nuestro, bueno, está como está, pero lo primero es Jimena, realmente, ¿te das cuenta? ¿Por qué me decís eso a mí, claro? Te digo porque te quiero pedir algo. ¿Qué? Que quiero volver a casa. ¿Me parece bien? Y como siempre, Ricardo me pone a Johnny en el medio y me deja destruida. Ah, ¿no ves? No te puedo ver así. ¿No querés que salgamos un ratito? No. Dale, Chini. ¿No querés que salgamos de compras? Para algunas mujeres es terapéutico. Para mí no. ¿Y qué puedo hacer entonces, por vos? Por ahora, hablar y hacerme unos mimitos. Bueno, los dos mismos, descartalo porque estaban incluidos. Contame, te escucho, Bela. Estuve pensando en la propuesta que me hiciste. ¿La de vivir juntos? ¿Y qué pensaste? ¿Aceptarías, Chini? Por favor, decime que sí. ¿No sabés cómo cambiaría todo? No te moleste que no te sientas en casa, ¿no? Que no nos quedamos ahí, quiero decir. Estoy un poco acostumbrado. Es que es mejor que nos veamos en un... En un lugar donde no... Sí, neutral, donde no nos vea nadie. Claro. Donde... Donde podamos hablar tranquilo. Yo estoy acostumbrado. Además, no entiendo porque lo único que quiero hacer es defenderte, ¿viste? ¿Defenderme? ¿De mí? ¿De quién? De Ramiro. Sí, sí, no, te la estás muerta de mí. No, con el chabón y te hacés la que está todo bien, ¿viste? Ay, Chini, me he perdido. Mirá así. Te juro, si yo pudiera... Separar un poco toda esta historia de... Bueno, de lo que ya sabemos que hay entre vos y yo, ¿viste? ¿Viste? Si no te hubieras llevado tan lejos, pero tan lejos, ya. No, no, basta, no, no hablemos más de eso. No, no hablemos más, hablemos. No, no, porque no se va a dar y no tiene ningún sentido. No se va a dar que en cualquier momento te agarra una noche, te tapo la boca así con la mano, ya ves que te llevo y no te vea nadie más. Basta, basta, Diego. Ahí vas a saber lo que es ser feliz, vas a ver. Basta, basta, cortala. No tiene sentido hablar de eso. ¿Qué agarraría y te llevaría tan lejos, por Dios? No, además hay que ver si yo quiero, ¿no? ¿Qué te digo? No te voy a preguntar. Si querés venir, te agarro, te tapo la boca y te llevo, pero viene viejo. Nada más, por Dios. ¿Por qué tenemos que estar pensando todo el tiempo lo que se puede, lo que no se puede? Somos gente grande. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si tienes ganas de abrazarte, no te lo puedo pedir? ¿Por qué siento que tenemos que hablar en un lugar donde no nos vea nadie? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no poder ir a tu casa a visitarte, a charlar con vos, a verte? Yo necesito que pasen esas cosas. A mí me hace vivir. ¿Por qué no debes estar todo el tiempo esperando que alguien, no sé, o soñando un abrazo? Dame un abrazo. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Dame un abrazo. La última vez que te vi termine bastante mal. Lejos de casa solo y a las diez de la mañana, tú preferiste otro polvo que ofrecían por ahí, y tu vecina no ha vuelto a contestarme a mí. No sé por qué no estamos de acuerdo y llegamos a mejor cuarto, nosotros nos merecemos aquello que hacemos. Mis amigos me dijeron, Andrés, no te enamores la primera vez.